Mira, mamá, todo está conectado. Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades. Lo chido, lo chido, es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol, siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.